Abre la puerta, no las incuestas son las que ven su herido Soy capitán de un buque de Guadalupe que se ha perdido Abre la puerta, no las incuestas son las que ven su herido Soy capitán de un buque de Guadalupe que se ha perdido Tengo una muela picada Un nacido en el trasero Tengo una muela picada Un nacido en el trasero Tengo una muela Música 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 Música